Elimina toda la cata acumulada en tu organismo, desinfla tu vientre y baja de peso con este poderoso batido a base de papaya. Mi amigo nutriólogo me lo recomendó y ahora lo preparo todos los días. Sean más que bienvenidos a un video más de este canal Remedios con Sujeire. Si te gusta cuidar tu salud, dale like al video, suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para que siempre recibas todos nuestros videos. El colon desempeña un papel importante en nuestro proceso digestivo. Este se encarga de eliminar las toxinas que el cuerpo no necesita y también tiene la función de absorber agua y sodio para mantener el equilibrio de los electrolitos. Y aunque tiene la capacidad de depurarse por sí mismo durante la eliminación de los residuos, en ocasiones se ve sobrecargado y con dificultad para cumplir sus funciones. Como consecuencia, se acumulan grandes cantidades de desechos que al no ser esbursados, viajan a través de la sangre hasta llegar a las células del cuerpo. Debido a esto, se provoca una alteración en los procesos inflamatorios del organismo y se originan enfermedades de todo tipo. En el día de hoy, te traemos un poderoso batido que acabará con tus problemas intestinales de una vez por todas. Este batido está hecho a base de papaya con avena. Es una combinación de dos ingredientes muy buenos para la salud digestiva. La papaya se caracteriza por su alto contenido de papaina, una enzima digestiva que facilita la digestión de las proteínas y otras sustancias pesadas para el colon. Asimismo, es conocida por ser un laxante natural y suave, dado que estimula la expulsión de los desechos sin causar alteraciones en la flora bacteriana. También cuenta con una acción antiinflamatoria que acelera la recuperación del colon irritable, las úlceras y la indigestión. Por otro lado, cabe destacar que también es una fuente de minerales, fibras y antioxidantes que fortalecen las defensas. Esto contribuye a la prevención de enfermedades. Como su nombre puede variar, dependiendo del lugar donde te encuentres, dime en los comentarios, ¿cómo le llaman a esta fruta en tu país o ciudad? La avena, por su parte, es una fuente de fibra dietética y minerales esenciales que mejora la función intestinal. Su alto contenido de beta-glucano, un tipo de fibra soluble, reduce los niveles de colesterol malo, previene las enfermedades cardiovasculares y controla el azúcar en la sangre. Está catalogada como el cereal más completo gracias a su contenido en proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. Su consumo controla la inflamación del vientre, el estreñimiento y la ansiedad que conduce a comer en cantidades excesivas. ¿Cómo preparar el batido de papaya con avena? El licuado de papaya avena es una bebida baja en calorías que se puede incluir con facilidad en todo tipo de dieta. Por lo general, se aconseja para una desintoxicación en 7 días, tiempo en el cual el colon expulsa el exceso de desechos. No obstante, puede consumirse en los momentos de ansiedad por la comida o cada vez que el vientre luzca demasiado inflado. Ambos ingredientes son bastante económicos y pueden adquirirse con facilidad en cualquier supermercado. A continuación, te mostraremos la receta. Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan. Ingredientes 1 taza de papaya 1 taza de leche de almendras 1 cucharadita de canela en polvo 1 taza de avena en hojuelas 1 cucharadita de miel Modo de preparación Lo primero que debes hacer es cortar la cantidad recomendada de papaya, retirar la cáscara y trocear en varios cubos. Agregar todos los ingredientes a la licuadora Y procesar hasta conseguir una bebida homogénea y sin grumos. Luego sirve y disfruta Modo de consumo Las porciones de esta receta pueden dividirse en dos tomas al día Ingiere una porción en ayunas y tómate la otra cuando sientas ansiedad a media mañana o en la tarde. No debes consumirla como sustituto del desayuno porque no cuenta con los nutrientes que se requieren a la primera hora de la jornada. Lo que sí puedes hacer es incluirla en esta comida, bien sea acompañadas de galletas, huevos o sándwiches. Toma este batido durante 7 días seguidos y repite el proceso cada 3 meses. Recuerda decirme desde qué lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios. Consejos para obtener mejores resultados Para que la limpieza del colon sea efectiva, Acompañe el consumo de este batido con un aumento de la ingesta diaria de agua. Asegúrate de tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día. Además, durante los 7 días de desintoxicación, incrementa el consumo de frutas y vegetales. Reduce las grasas saturadas, los azúcares y las harinas. Si pasado este tiempo, la inflamación del vientre persiste, consulta a tu médico. En último lugar, ten en cuenta que esta bebida es un complemento de la alimentación y no debe utilizarse como base para la dieta. Planea un menú balanceado en el que se incluyan todos los grupos de nutrientes y en las porciones adecuadas. Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji de un corazón para saber que viste el video completo. Y si quieres seguir viendo videos de salud, suscríbete a este canal y activa la campanita para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos. A continuación, te dejamos unos videos relacionados que puedan ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video.